Les invitamos a ir de boda hasta Mónaco. Ha sido la boda más sudadista que he visto yo. Parecía que estaba yendo al matadero. Y ha estado obligada a permanecer cinco años con él, a darle herederos al trono y que después podía recuperar la libertad. Arrancamos el debate con Cayetano Martínez Dirujo, Paloma García Pelayo, Carmen Enríquez, Viviana Fernández, Norma Duval y el doctor José Cabrera. Y lazos de sangre se suma al dolor de la familia y amigos de Verónica Forqué. Lo cierto es que es difícil hacer este programa tras la inesperada muerte de la actriz con la sonrisa y los ojos más brillantes y peculiares del cine español. Es una pérdida que nos ha conmocionado a todos. Y por eso lo primero es mandar nuestro más sentido pésame a la familia y a sus seres queridos. Hoy más que nunca tenemos que hablar de la importancia de la salud mental. Viviana, amiga, actriz, juntas tenéis esa escena tan fantástica en Kika que todos hemos recordado. ¿Cómo te sientes? Me siento muy dolida porque la había visto recientemente y cuando la vi pensé que tenía un problema físico, pero no era físico. Pero yo creo que los problemas del alma de los que habitualmente no hablamos en los programas de televisión y demás, porque existe como una especie de pudor. La gente que se suicida dice que el padre ha tenido un accidente o algo por el estilo. Pero muchas veces, ¿qué sabe cada uno cuando nos encerramos en un cuarto, en una habitación, qué rincones, qué dolores, qué cosas te aprietan? Cuando la vida te aprieta supongo que es cuando tomas una decisión así. Yo eso sí, le quiero muchísimo y allí donde quiera que esté, le deseo que si no lo ha encontrado la paz aquí, que la encuentre en donde esté. Desde luego. ¿Cómo creéis que debemos recordar todos a Verónica? Hombre. Pues yo creo que Verónica es una mujer que ha dejado, aparte de su gran trayectoria profesional, que es inmensa, que ha dejado un halo de una mujer de una gran sensibilidad. Desde luego. Hay una extrema sensibilidad. Yo creo que hay que tener mucho valor para quitarse la vida y sobre todo hay que estar tremendamente solo y aislado. Porque si tienes a alguien que está a tu lado, quizá te pueda ayudar, pero cuando tu mente está enferma es lo más difícil del mundo. Lo has dicho muy bien. Cayetano, ¿llegaste a conocerla a Verónica en algún momento? No, no recuerdo de las películas y de verla en televisión. Es importante que hayamos mencionado lo de la salud mental. Paloma, Carmen. Yo creo que se están diciendo muchas cosas. Es verdad que es una situación complicada y de entender para los que no somos ni Verónica ni su familia, pero sí por las pocas noticias que he tenido, quizá un poco diferentes, es que no hay que olvidar que su hija estaba ahí. O sea, decir que estaba sola y que no es justo, desde luego. Y quizá de las cosas que he leído más interesantes y que más me ha gustado, si me dais un minuto, Félix Sabroso escribe hoy en su Instagram. Adiós, querida Verónica. Nadie tiene culpa, pero tú tampoco. Lo que sí estaría bien es seguir reflexionando sobre lo que hacemos en esta profesión y nuestra sociedad con las mujeres y las actrices maduras. La estigmatización y exclusión que sufrís complica las cosas. Te vamos a recordar por tu obra, tu ternura y tu genialidad. Yo también lo he leído y estoy muy de acuerdo contigo. Me encanta que lo hayas citado hoy en nuestro programa. Paloma, muchas gracias, desde luego. Paloma, yo me refiero que ella está sola en sí misma. No es que estuviera sola de forma física, ella estaba sola en su propio yo. Muy bien. Norba, vamos a volver a Mónaco, porque también es cierto que en esta semana y en estos días tan tremendos, es verdad que este documental nos ha dejado realmente como estremecidos y llenos de contenidos y de situaciones. En la actualidad, en la total actualidad, monaguense, es que siempre pienso que me voy a deducar, pero es así. Monaguesca. Monaguesca. Esta es... Monégasca. A ver, Monégasca. Monégasca. Muy bien. Monégasca. Es que es un lugar muy pequeño, con muchísimas complicaciones, entre ellas el gentilísimo. Esta es la menor. Pero bueno, que solamente lo puede tener 8000 personas, por cierto, ese fantástico pasaporte, Monégasco, lo tienen 8000 personas. Los hijos de Charren han reaparecido hoy, acompañados de su fantástica tía, Estefanía, que aquí la vemos. Y estas son ultimísimas imágenes de la actualidad monégasca. Es ese fantástico momento increíble en que reparten los juguetes a los niños de Mónaco, que tienen cantidad de dinero para comprarse todos los juguetes que quieran, pero hay ese momento en que los príncipes van y les entregan. Entonces, es el último post que han puesto de la casa, Monégasca, evidentemente, porque también tenemos que seguir hablando de qué es lo que pasa con Charren. Claro, que es el gran tema. Los hijos de Charren parecen seguir manteniendo esa agenda a la que Charren no se incorpora de ninguna manera. Los veis aquí en la imagen, a los pequeños en su cumpleaños, Jaime y Gabriela soplaban las velas con la ausencia de su madre y de su padre. Y entonces, por eso, esta tarde, hemos visto ese momento en que han asistido junto a su tía Estefanía al tradicional encendido del árbol de Navidad y la entrega de los regalos. ¿Quién creéis que ese post que hemos hablado al principio de Charren sobre sus hijos y el que estamos viendo atrás, os pregunto a todos vosotros, ¿quién creéis que lo ha escrito? ¿La propia Charren o su community manager? Yo creo que clarísimamente ha debido ser la persona encargada de la comunicación del Principado. Es evidente que decías, ahora están los niños sin su madre, pero es que yo creo que se está aumentando muchísimo la presencia de los niños para dar una imagen de que esos niños son felices, se están criando en un buen ambiente. Tienen una cierta normalidad, pensé que su mamá lleva todo el año fuera. Evidentemente no es así porque esos niños en ningún momento aparecen con su madre. O sea, que yo creo que es una campaña para contrarrestar la realidad y es que esos niños se están criando sin madre. Bueno, pero la realidad es que están sin su madre, efectivamente, desde hace prácticamente un año. Y también no hay que olvidar que Jaime es el heredero. Es decir, aquí... Jaime es el nuevo Alberto. Claro, es el nuevo Alberto. Entonces hay que cuidar la imagen y yo entiendo que quieran darle normalidad. También a los niños, evidentemente, ir a todos estos actos. Pero ahí tenéis esos dibujos, Miss y un mami, o sea, cómo echan de menos a su madre. Acaban de cumplir siete años solos, son niños muy pequeños. Y bueno, pues la lejanía y la ausencia de Charlene, el propio príncipe Alberto se ha pronunciado públicamente con palabras realmente complicadas y duras. Dice que su mujer, a varios medios ha declarado, sufre un profundo agotamiento tanto emocional como físico. Se han encargado muy mucho de decir que no hay problemas de matrimonio, que no es un problema ni de coronavirus, ni de cáncer, ni de otro tipo de... De todas esas operaciones de garganta, oídos y ojos que a parecerse complicaron de tal manera que hicieron que se quedara en Sudáfrica todo este año. Ya, pero cuando vuelve de Sudáfrica, que ha vuelto hace muy poco, a la semana cancela toda su agenda, se retira definitivamente, bueno, definitivamente, o ahora de momento, a llevar una cura terapéutica en una clínica en Suiza. Es decir, pasa algo con Charlene, evidentemente, pero entiendo que debe ser algo complicado y que... Doctor Cabrera. Pero es que muchas veces no es que sea complicado, sino simplemente que no se le quiere poner nombre. Hay veces que los problemas, si los verbalizas, en este caso no me corresponde a mí hacerlo porque yo no la conozco, pero quiero decirte cuando... Bueno, si la conociste... Bueno, sí, pero me refiero que no la conozco, que no tengo autoridad moral para hacer un juicio sobre cómo es su vida. Pero si, obviamente, esto es como la información, tú que estás acostumbrada a dar información de la Casa Real, que hay muchas cosas que no han tenido nombre y que ahora se le ponen nombres a todas. Y tiene nombre, lo que pasa es que se la tienes que poner. Doctor Cabrera, ¿tiene nombre lo que está pasando con Charlene? ¿Puede ser que una persona realmente esté en una situación, en un trastorno probablemente tan conflictivo, que no pueda siquiera ver a sus hijos? Es evidente que tiene nombre, nosotros no lo sabemos, pero hay diagnósticos detrás de lo que a ella le pasa. Porque esta es una mujer deportista, no cualquier deportista, una deportista buena, de élite, que se viene abajo. Es decir, es una mujer fuerte, no es una mujer débil. Y se viene abajo físicamente y luego psíquicamente. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Antes psíquicamente y luego físicamente, se solapan ambas cosas. La cuestión es que hay diagnósticos detrás que nosotros no conocemos, pero que están ahí. Y probablemente está en la clínica porque tiene que estar. No hay otra. Seguramente. Y que al principio, el principado, se esfuerza mucho en decir que es un problema físico, físico, físico. Y uno se pregunta, ¿es que en Francia, en Mónaco, no hay médicos capacitados para atender a esta mujer, que tiene que estar en Sudáfrica tantísimo tiempo? Y luego, cuando llega, resulta que el problema físico, como muy bien dice él, se convierte en un problema psicológico. Yo creo que ahí las cosas no están claras. Pues claro, yo por eso decía complicado, no por no poner el nombre de Viviana, sino porque pese a los 10 años que suponíamos que se estaba curando, tratando de algo, aunque sea sin nombre, sigue sin superarlo. Ese es el problema, ¿no? Y yo creo también que la estancia de ella en Sudáfrica probablemente no ha sido una estancia casual, sino que ha debido ser una escapada por parte de ella. O sea, que ya llevaba tiempo mal y por eso se fue a su país. Y de alguna manera buscó refugio en su ambiente habitual. Eso, evidentemente, que ha tenido luego un problema físico porque ha tenido una operación y tal, pero esa estancia tan prolongada en Sudáfrica tiene mucho más detrás, ¿no? Sí, siete meses. Cayetano, ¿es difícil para un príncipe casarse con una plebeya, con alguien que no es nacida princesa? ¿Qué opinas? ¿Entrar en una familia...? O sea, parto de la base de que estoy de acuerdo con los matrimonios no morganáticos, pero es complicado, sí, es complicado. En algunos casos sale bien. Obviamente en el siglo XXI es una cosa que debe ser así, que debe estar abierta a eso, pero es muy complicado, muy complicado, porque en una familia real entras en un mundo muy determinado. Y eso que en los últimos 20 años ha habido un cambio de todo tipo en el mundo y sociable también, sociológico, llámalo como quieras, que todo se ha invertido mucho y todo se ha abierto tremendamente, ¿no? Pero aún así es un tema complicado. Protocolo, todo esto, Viviana. Perdóname, Boris, que te interrumpa, pero a propósito de lo que hablaba él, es que Jaime Peña Fiel hace continuas referencias y muchos de los que han intervenido en que ha cambiado el principado. Yo creo que ha cambiado el mundo. Y el principado con el mundo. Quiero decirte, ahora mismo, el mundo del que habla Jaime Peña Fiel ya no existe, pero ni en Mónaco ni fuera de Mónaco. Estoy bastante de acuerdo. Hombre, por Dios. Pero lo cierto, tal y como hemos visto en el documental, es que la princesa Charlene se casó triste con el príncipe Alberto, el hijo de Reiniero y Grace, es el soberano del principado, es alteza serenísima de Mónaco y cuando estás en el principado Monegasco has de llamarle Monseñor o Monsiñor. Ha tenido que luchar desde siempre, ese señor Monsiñor, por encontrar su lugar dentro de su familia. Alberto siempre estuvo en minoría con respecto a sus hermanas. Era un niño que estaba jugando con el aro por allí. Y entonces esas dos personalidades lo tenían aplastado. Bueno, pues como un heredero al trono y erabas bien sosito. No tiene la genialidad para los negocios ni el carisma de Reiniero. Alberto es un príncipe muy licuado, muy licuado y muy mermado. Se hablaba sobre su sexualidad. Tiene algún amigo muy especial y se queda como en un misterio hasta que él al final decide casarse para romper un poco esa leyenda. Lo demostró que todo era falso. Él embarazó a una azafata en pleno vuelo de la que tiene un hijo. Después también embarazó a una camarera en los Estados Unidos de la que tiene otro hijo. Y se enamora de aquella chica sudafricana que era muy bonita, pero muy extraña, muy extraña. Les invitamos a ir de boda hasta Mónaco y en el Principado todo está casi a punto para la cita de esta tarde. Como les decimos, todos los lugares por donde pasará la pareja se están engalanando con los colores de Mónaco y también los colores de Sudáfrica, el país de nacimiento de la nueva princesa. Yo no me la termino de creer. Yo creo que la gente tampoco. Es que Charlem no ayuda a que Alberto de Mónaco sea un señor potente y estupendo. Han hecho una especie de acuerdo por el cual ella puede hacer un poco su vida. Y a él está encantado de que no aparezca. No, se puede hacer lo que quiere. ¿Creéis que Alberto está realmente encantado de estar solo en este momento? Perdona que haga un inciso. Es que se han hecho descalificativos tales como cual. La culpa es que ella no apoya a Alberto. Ella no es una mujer que empuje a favor. Y yo digo, ¿y quién la empuja a ella? Quiero decirte, me parece que cargar las culpas de los errores que se hayan cometido en ese matrimonio, que supongo que serán a dos, porque uno acepta también las condiciones, no las llevaron con una metralleta, pero serán de los dos, quiero decirte. Yo creo que se ha especulado mucho sobre la vida de él. Se ha defendido como su sexualidad amparándose en que ha tenido hijos. Yo conozco infinidad de homosexuales que tienen hijos. Oscar Wilde, ¿tú? Pero no Oscar Wilde. En las macetas, conozco las macetas, miles. Quiero decirte que no es un obstáculo la homosexualidad para tener hijos. No está una cosa con otra. Y yo no sé si es homosexual o no. Pero lo delicuado, lo delicuado, le hemos listado a la calle. Lo delicuado no lo he entendido. Tú conoces, Alberto. Volviendo a tu pregunta, yo no creo que esté contento de estar solo. Yo creo que es una situación muy difícil, pública. Están intentando, como habéis dicho aquí, en demostrar la felicidad de sus hijos. Es muy extraño que no salga, ya no solo la madre, sino tampoco el padre, con ellos. Unos hijos con carencia de padre o de madre, ya no te digo de los dos, es una anormalidad absoluta. Total. Entonces, no, o están viviendo una situación, yo creo que muy difícil. Yo no sabía nada de la historia de Charlene. He escuchado todo lo que habéis dicho, me habéis puesto un poco al día. No puedo opinar sobre ella. Pero, desde luego, la situación es absolutamente anormal. Y para él, que yo tengo un gran recuerdo de él, lo que le conocí debe ser muy difícil, independientemente de todas sus cuestiones. Claro. Carmen, por favor. Yo estaba pensando en este momento, que es curioso, porque precisamente hablábamos hace un momento, que ha habido una especie, yo lo llamaba en un libro que escribí, la rebelión de los príncipes, que dijeron, basta ya de casarnos por cuestiones de Estado. Queremos casarnos por amor, porque tenemos que compartir, no solamente es el momento de la boda y dar continuidad a una dinastía, sino que luego hay que seguir viviendo y hay que compartir la vida. Entonces, todos se rebelaron, todos, salvo levemente, el príncipe heredero de Bélgica, el actual rey, se casó con una aristócrata. Y luego, en Lisette Stein, también se casó con una persona de sangre real. El resto, todos se han casado con plebe. A mí la palabra plebeía, la verdad es que no me gusta nada. A mí tampoco. ¿Cómo lo decís? Sí que Estefanía de la vergüenza de Mónaco, tampoco me gusta. Pero sí se han casado con personas, con mujeres que no tenían, o con hombres que no tenían nada que ver con la realeza. Y sin embargo, en el caso de Charlet y Alberto, fue un matrimonio de conveniencia. Está claro que en ese matrimonio, en ningún momento nadie vio que había un enamoramiento, unos gestos típicos que tienen las personas cuando se quieren y cuando están enamorados. O sea, que ahora hemos ido, con este matrimonio, se ha ido un poco como para atrás. Pero, pero tú no crees que... Y ha salido fatal. Yo estoy con Viviana, o sea, yo creo que al final aquí no hay obligación ninguna, evidentemente las conveniencias, quién sabe cuando se casa con alguien, si es por conveniencia o no, aunque no seamos príncipes ni reyes. En el caso de los Grimaldi, no han tenido ningún problema, ninguno se han casado con quienes han querido, en el momento que han querido y con diferentes tipos de... Pero él no tenía ninguna gana de casarse, Paloma, o sea, no tenía ni prisa ni gana, ninguna de las dos. Bueno, a ver, a ver, a ver, se casa, se casa ya con unos años y urgía un heredero. Claro. Porque, si no estoy mal informada y tú me corriges, hubiera pasado, de caso de no tener una descendencia de varón, hubiera pasado a Andrea, el primogénito de Carolina. Y lo dimos por hecho. Que la cuestión no es baladío, o sea, que este hombre necesitaba casarse por su condición. Sí, pero Paloma, pero no olvidemos que había tenido esos otros hijos en relaciones que no acceden a ser herederos de la corona, pero que los había tenido también. Es un hombre complicadísimo. Cayetano, tú lo llegaste a conocer, lo has dicho, pero también por un momento increíble en que su papá, es que Julio Ayessa me contó esto, su papá, en un momento determinado, decidió que Estefaría no podía seguir teniendo esos novios, nada, principescos, y os llamaron a ti y a Gilberto Jogelóe a que fuerais a rescatar a esa princesa. Bueno, yo creo que lo que sucedía es que todavía Estefanía estaban intentando controlarla en Mónaco, todavía no había salido de Mónaco, y entonces el padre le pidió a Ira de Fustenberg que hiciera una selección de chicos y chicas europeos para relacionarla bien, porque ella realmente estaba relacionada con un mundo de la moda, de fotógrafos, de gente de París, que, bueno, que estaban tirando de ella hacia París. Y entonces fuimos Hubertus, un príncipe alemán que no me acuerdo cómo se llama, yo llevé a Victoria Carvajal, que salía conmigo en esa época, y sorprendentemente yo no me acordaba, pero Ira me dijo el año pasado que me la encontré que la otra chica que venía era Corina. Oh, vaya. Corina. Vaya, vaya. O sea que ya estaba abriendo. Corina Larsen. Sí, sí. Este tema es un paréntesis grande que podemos ir haciendo más adelante, pero lo primero aquí es, claro, entonces a lo mejor en realidad el que terminó conociendo a alguien fue Alberto que conoció a Corina, por ejemplo, pero ya no se relacionó. lo único que recuerdo de Corina es que desde que llegó allí estaba obsesivamente detrás del pobre Alberto, y Alberto corriendo. No, 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 Alberto era muy tranquilo, muy simpático, se ocupó de nosotros lo que no se ocupó Estefanía, porque la primera noche nos sentaron a cenar con ella y vimos, yo ya me di cuenta que en la mesa al lado se reía un grupo de gente que eran chicos de estos parisinos. Como de la noche, claro. Sí, que se estaban como descojonando de nosotros, ¿sabes? Como diciendo estos... Claro, estos principitos. Estos principitos que la traen para que se relacione y tal. Claro, yo siempre me tocaba al lado de ella. Llegó un momento dado que le dijo, oye, tus amigos se creen que somos tontos, porque yo soy español, el loto es tal, pero tontos no somos. Ah, no, perdón, perdón, tal, ya muy educada. Luego fuimos a una discoteca, luego tal, pero vamos, de día no la veíamos, o sea, de día desaparecía y el que se ocupaba de nosotros era Alberto. Pero Cayetano, Estefanía supo de ese movimiento de su padre, es decir, todo eso lo cuentas, pero saber que de repente te traen, te imponen un grupo aunque no fuera legal, era relacionarse. Tuvimos cuatro o cinco días. Ella se pensaba pues que además de nobles o príncipes o lo que fuéramos, éramos tontos, yo creo que se pensaba que éramos tontos porque nos tomó por tontos, porque claro, no lo éramos. Y entonces, entonces pues nada, era todo un despropósito de todo tipo. Y cuando estaba con nosotros pues ella jugaba con todos y yo además había ido con Victoria que salía conmigo, pues yo era el más serio. A ver, pero teníais que conquistarla. No, 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 no. Pero se iba con novia. Queríamos, yo creo que esto se hizo con la intención de que se relacionase. Que se socializara. Eso, se socializara un poco al nivel que en teoría la correspondía. Entonces, y entonces pues nada, pasamos cinco días ahí, comimos todos los días en el palacio, todos los días conocí a Cassi Dragli que me pareció impecable, o sea, es de las personas que empezó. Y a Carolina también. Y a Carolina, eran una pareja que a mí me dio muchísima pena la muerte de Cassi Dragli porque realmente ella, para ella fue la peor suerte de su vida que ese hombre, porque encajaban divinamente, eran los dos sobresalientes en todos los sentidos, educados, y son los que se ocupaban de nosotros. Y el pobre Alberto se ocupaba, nos llevaba a jugar al tenis, nos llevaban la canoa, no sé, la otra aparecía y nos decía hola y adiós, y luego la encontrábamos de noche. Pero ¿por qué le llamas pobre Alberto? No, pobre Alberto te quiero decir porque se tuvo que ocupar de nosotros. Ah, bueno, pero no íbamos para estar con él. No, es que lo dices de pobrecito como que se fanía, en fin. A ver, yo creo que es verdad que es muy curioso. No me quiero decir que se comió el marrón de cargar con lo que ha venido con su hermana. que se tuvo que ocupar de nosotros y yo... Yo que tengo que ver si aquí no vienen a verme. Porque a Estefanía no le gustaba nada el plan por lo que está contando. Estefanía no, Estefanía no le gustas porque... Ella iba por libre, ella iba por libre y lo que le gustaba era un patilla. Doctor Cabrera, es que voy a abrir un melón y no es Corina, voy a abrir un melón que es la bisexualidad de Alberto. ¿Podría suceder esto o todavía hoy día es prácticamente imposible que un heredero real pueda asumir una conducta distinta a la mayoría? Bueno, hablar de la sexualidad hoy parece que exige que tener un abogado, un notario... En fin, hablar de la sexualidad hoy es complicado. Todavía hoy, pero ¿por qué? Pero en Orlando se ha aprobado una norma para que si hay un hijo o una hija homosexual pueda tener su pareja. En otros tiempos las cosas parecían más claras, ahora las cosas son más abiertas. Hay gente que es asexual. Por ejemplo. Por ejemplo, gente que no tiene un gran libido y vive una vida normal y corriente, no son ni enfermos, ni anormales, ni nada. Hay gente hipersexual, hetero o gay, que son muy sexuales, con un libido potente y necesitan una relación intensa. Y luego hay gente que puede ser bisexual, existen personas que, oye, tienen esa posibilidad, digamos, mental. Entonces, ¿qué pasa con Alberto de Mónaco? Pues a ciencia cierta no lo sabemos. No lo sabemos. Se ha hablado de todo. Ha tenido relaciones, ha tenido hijos, pero tener hijos, como dicen, como dice nuestra amiga, lo puede hacer una persona gay. Ya, perfectamente. Pero Cayetano, ¿no le estás de acuerdo conmigo? Porque cuando tú no puedes hablar, claro, te conviertes en un blanco fácil y que todo el mundo empiece a rumorear y a decir. Tú no puedes responder. A mí me pareció un hombre simpatiquísimo, amable, me pareció muy normal, me pareció dentro de su rango humilde, se ocupó de nosotros, y no digo pobre porque sea pobre, sino porque el pobrecillo no le tocó, le tocó, le tocó ocuparse de nosotros. Y en cinco días se ocupó de nosotros, de verdad, y además simpático, atento. Sí, pero todo eso se puede hacer y ser gay también, aparte. Yo creo que es como el IVA, quiero decir que... Yo la verdad creo, fíjate, yo creo que el rumor, ¿por qué? Realmente, ¿por qué sale el rumor? Porque no se le conocía una novia oficial. Y sin embargo, con los años descubrimos que tenía relaciones con mujeres, que además había tenido hijos con ella, hijas en este caso, creo que son dos hijas, con la azafata y con la americana, con lo cual el rumor se basaba en que no se casa un hijo. tiene un hijo y una hija. Tiene un hijo que por lo visto va mucho al palacio el hijo, y eso también era un gran problema para Charly. se ha reconocido a todos, la presencia de ese hijo. Sí, un gran problema, la presencia de ese chico que entra por allí, como esta es mi casa y algo que me da la gana. Yo quería decir una cosa de lo que has dicho antes que ha tenido mucha gracia porque has nombrado a Corina, y es que Corina al final dio la diana porque se casó con un príncipe. Alemán. Alemán. Claro. Corina, vamos, es que yo tengo un recuerdo de ella porque los demás estábamos ahí pues normal, ¿sabes? A lo que se terciara. Estábamos normal, pero ella estaba con un objetivo bien fijado. Pero ella estaba con un foco que este pobre hombre súper educado, pensaría, yo pensaba, digo, qué coñazo esta tía que va detrás de este carro cuando me dijo ir a, ¿sabes quién era? Si era Corina. Digo, joder, pues ya apuntaba maneras. ¿Ves? Ya, bueno, y también, claro, porque tendría, estaría unos veintitantos años, tenemos la misma edad, ella, la infanta Cristina y yo y Estefanía, por cierto, de la que vamos a hablar ahora, porque Estefanía ha roto moldes, nacida, como yo, en 1965, ha sido una princesa capaz de abandonar palacio y mudarse a una caravana al lado del circo, como ha explicado Adams Perez, que es mi favorito del documental de hoy, porque es un señor de verdad, de verdad, es un profesional del mundo y es un señor total, absolutamente, para unos, Estefanía ha sido una rebelde, como yo, que me he querido vestir hoy como ella, y para otros, que no estoy para nada de acuerdo, como le ha dicho Peña Fiel, la vergüenza del principado, no, es la maravillosa Estefanía. Sabía Estefanía que con su forma de vida tiene un poco escandalizada a todas las cortes europeas. Si todo está bien con mi familia, lo que otras familias digan o piensen sobre mí, es aparte. No me gusta que la gente decida por mí lo que debo hacer en mi vida, tener la oportunidad de dejarme hacer y dejar de tomar decisiones por mí. Esto es lo que deberías hacer. Me llamaban el pendón de Monaco, le gustaban las macarras, oye, cada uno le gusta lo que le gusta. Yo podría, en algún momento determinado, pues, enamorarse tan ciegamente que se olvidaría de su condición de princesa y podría tener un amor con una persona de lo más normal y de lo más humilde. Si estás enamorada de una persona, no importa de dónde viene, está bien mientras tú seas feliz. entre todos los amantes hubo de todo tipo, cocineros, jardineros, saltimbanqui, domadores, y todo, ninguna persona seria y todo fue una brilla. O sea, un poco lo que pillaba. No sé, simplemente cosas que pasan en la vida. Algunas situaciones me hacen reír, bromear, contar chistes. Imagínate, ver a tu marido en esa situación, al padre de tus hijos y tal, pues fue durísimo. Luego él se hizo un montón de platós, fue por todos los países del mundo. Yo creo que ha sido una chica incomprendida y rebelde porque no ha tenido a quien le dedica ese tiempo, ¿no? Una vez que muere su madre. No me llame rebelde porque no soy una rebelde. Solo estoy intentando hacerlo lo mejor posible y me gustaría ser respetada por eso. Eso es todo. Las cosas no son más fáciles por ser princesa. Si tuviera que elegir entre la felicidad y ser princesa, escogería la felicidad. Esto es un homenaje en todas reglas. Es un homenaje total, Viviana, ¿entiendes? Cuando vi el documental y vi, porque además sabes que vuelve totalmente esta moda de Sargent Pepper y la hombrera y todo, y el pelo. Pero claro, Estefanía es el gran tema, evidentemente, aparte de Corina, que, por cierto, para que la gente se aclare, Corina tiene una residencia en Mónaco y pasaporte de Monegasco también, por cierto, y ya queda dicho. Pero, eso que me explicabas, Estefanía, que encontrabas que eran como dos personas juntas que no podían conciliarse. Sí, yo estuve los cinco días ahí, que la veíamos y no la veíamos, sobre todo, la veíamos más de noche y luego la vi dos veces en París, una vez con Antoli Delon, que me hizo ilusión conocer a Antoli Delon. ¿Que fue su novio? Sí. El hijo de la Delon. dice que hizo mal casting, que estuvo con el hijo de Belmondi y con el hijo de Delon. Lo increíble, los dos grandes héroes del cine francés. Pero, la impresión que me dio a mí, la verdad es que fue lástima, me dio pena, porque yo creo que es una una chica, cuando estabas cerca con ella, a mí siempre me tocaba a su derecha y de hecho, en el baile de la rosa, lo abrió con su padre y el siguiente que bailó con ella fui yo, vino a sacarme a mí. Yo creo que era por protocolo, porque yo siempre estaba a su derecha. Y era una mujer muy atractiva y muy sensible, ¿sabes? Esa es la impresión que te daba de cerca cuando hablabas con ella a solas, cuando ya se tranquilizó después del primer día y empezó a ver que nosotros, pues, éramos gente normal. Pero, sin embargo, no, o sea, la coherencia no existía dentro de ella. Yo creo que ella intentaba encontrar su sitio, saber quién era, saber qué hacía ahí, saber el por qué había nacido ahí, algo o algún tipo de confusión enorme que a lo mejor el doctor nos puede explicar interna que no la dejaba tener una correlación ni de sus actos ni de sus pensamientos ni de sus hechos de un minuto para otro. ¿Ha sido un buen análisis psicológico de Estefania? Sí, porque estaba desubicada, es decir, tenía por arriba, tenía por abajo, tenía por un lado y tenía por otro. Ella estaba desubicada y tenía que encontrar su lugar y era difícil encontrar el lugar. Oye, cuando hizo Huracán o Insistible como la que se conoció en inglés, llegó a vender cuatro millones de copias de este cine. No, pero eso no tiene que ver. Me refiero a la moda. Quiero decirte, yo creo que ella creó su propio perfume. Claro. Yo conocí a Estefanía con su madre, con Grace Kelly. Las conocí en París porque yo tenía la suerte de que Julio Iglesias cada vez que iba a París me invitaba a todos sus conciertos. Y después de los conciertos él hacía una cena muy íntima donde estaban personas muy elegidas por él y yo, pues afortunadamente estaba ahí. Y estaba la madre con Estefanía. Estaba también la familia Rochil. Ella era una niña muy tímida, casi no hablaba, estaba como así y rezergada al lado de la madre. La madre era la mujer más bella que he visto en mi vida. O sea, una mujer extraordinaria, belleza, educadísima, hablaba un francés perfecto y era una mujer muy agradable pero muy normal. Tampoco era una persona, ¿sabes? que te mirara por encima del hombro, ni muchísimo menos. Era una persona bastante cercana. Exacto. Y era una grandísima admiradora de Julio Iglesias. Y siempre que iba Julio a París ellas dos iban las dos, madre e hija. Madre e hija. Y ella calladita así. Calladita al lado de la madre. Había gente que sí era un poco de sorpresa. Era adolescente. Era muy joven porque cuando muere Grace tenía 16 años. Estoy hablando del año 81. Claro, pero tenía 15 años. Era muy joven. Sobre la misma edad. Y no hablaba, estaba calladita, calladita. Yo creo que no podemos, ninguno, todos tenemos en la cabeza el momento de... El accidente. Muerte, ese accidente terrible y creo que eso es... Algo pasó ahí. ...la cruz que ha llevado y sigue llevando, no lo sé. Por supuesto. Estefanía, verse en ese accidente con su madre y todo lo que se dijo y cómo se sintió esa chica. Es que tenemos un experto psiquiatrico acá. Algo pasó allí, algo se quebró completamente. Algo se rompió. En Estefanía de Mónaco. No ha sido capaz. Sí, porque aparte de las especulaciones que hagamos sobre quién conducía, si conducía, si no conducía, la velocidad, el freno, el pedal, etcétera, para Estefanía eso fue un antes y un después. Ella se rompió ahí. Es decir, se rompió con un sentimiento de culpa que unos interpretaron como que ella llevaba el coche, otros como que se peleaban las dos. Y la madre se confundió y siempre quedó la culpa. Ella nunca ha sido capaz de reconstruir eso para reconstruir su vida. La realidad es que estuvo presente en la muerte de su madre. Y da lo mismo como muriera. El caso es que ella era la única que estaba ahí y era la que realmente se llevó el gran choque. Hay que decir... Viviana, Viviana. No, no, hay que decir dos cosas. Una, por una parte, que la madre no murió en el accidente, que Raniero es quien la desconecta. Dos días después. Eso. Pero el accidente fue... Que no muere en el accidente. Y después otra cosa, la señora tomaba un poquito de alcohol, de vez en cuando. Great. Sí, es posible que también los problemas vinieran derivados. Quiero decirte, que puestas a especular... Pero estamos hablando de la muerte en sí, del accidente en sí. Sí, sí, sí. El accidente es muy concreto y la hija vivió ese momento. Pequeños pormenores y matices. Yo creo que el accidente en sí la ha dejado en un shock a esta mujer, que no la ha dejado ni reconstruir lo que sucedió ahí, ni su vida interior, para el resto... Yo cuando la conocí... No tiene por qué ser culpabilidad, en lo que me refiero. Probablemente. Yo cuando la conocí, estaba muy unida a la madre. Culpabilidad. Era muy unida a la madre. Muy unida a la madre. Sí, exacto. Ella tenía mucha unión con su madre. Eso lo he visto yo, personalmente. La niña pequeña. Mucha unión con su madre. Y tenía mucha unión con la madre. Entonces, no me extraña que, como muy bien dice él, para ella fueron antes y después. Exactamente. Fue un shock y ya nunca más. La vida para ella no fue la misma. Exactamente. Es una muerte dramática que ha señalado a esta mujer de por vida. Total. Estoy completamente segura, sin querer ponerme en sus sentimientos, porque eso lo sabe solo ella, por mucho que aquí queramos decir teorías. Pero, evidentemente, es un hecho que fue una muerte dramática. Es verdad que llega herida muy malherida al hospital, que muere, creo que 40 horas después, pero, evidentemente, era una muerte ya... Se toma la decisión. No, lo que te quiero decir es que, mira, incluso en el tema... Antes que hemos hablado del tema del suicidio, y aquí hay un doctor que lo puede acreditar, no podemos sentirnos culpables de las decisiones que toman otras personas por ellos mismos, quiero decirte, incluso aunque nos duela. Y a veces es inevitable esa culpa, pero no es verdad. O sea, si tú te suicidas, no es por culpa ni de tu hija, ni de tu madre, ni de tu padre, es porque la vida te aprieta tanto que deciden... Estamos hablando de otra cosa, Viviana. Pero, Viviana, vamos un momento a volver a la cosa de la madre, porque te noto que te pones un poco como en un punto casi... Tenso, ¿no? ...de frente. Sí, pues también te afecta claramente la ausencia de la madre. No, porque a mí la muerte de mi padre me ha marcado 40 años. Por ejemplo. O sea, hasta que una psicóloga no me dijo, tu padre no te ha abandonado, está contigo. Yo esto antes no podía hablar de ellos sin llorar. Claro. Esta frase. Claro. Y todavía me da un choque emocional. Te ronda, exacto. Y para mí ha sido... O sea, todavía hablo de esto y casi lloro. He estado 40 años hasta que le he podido dar la vuelta a eso y ponerlo en su sitio. Porque como yo no pude despedirme de mi padre, porque nos tuvieron... Bueno, en ese momento se tomó una decisión errónea. Y te dijeron nada. Y no me dijeron nada. Y nos vino un hermano a decir que se había muerto cuando estábamos rezando porque se curase. Y no sabíamos nada. Eso fue... O sea, 40 años. Pero 40 años ha sido el trauma de mi vida. Entonces entiendo también esta situación. ¿Qué también? La situación del accidente y de lo que estamos hablando. No los pequeños matices y los derivados. No, en el mismo coche. Claro. En el mismo coche, el accidente. El impacto... Y que te acusen. Y que la acusen a ella de que haya sido la real. Y luego, encima, todo lo que se dijo después. Yo creo que eso le ha marcado a esta pobre mujer el resto de su vida. Y todo lo que sea acusarla, para mí es impropio. Pero es que luego, además, ese es el primer golpe que cambia su vida. Y el segundo golpe es la infidelidad de su marido. Porque ella se casa con un hombre que es un guardaespaldas, se casa por amor. Entendemos que sí tiene que casar por amor. Que tiene dos hijos. Y ante el mundo la deja a los pies de los caballos. Mira, te voy a decir una cosa. Entonces ya esta chica va... No, te voy a decir una cosa. No tiene nada que ver. Mira, cuando nosotros estuvimos ahí, de repente, volviendo del barco con el hermano, estaba dándose el lote con los guardaespaldas, ya en una hamaca en la piscina. O sea, yo creo que ella no sabía ni con quién se casaba. Vamos a ver. Sinceramente, ella no podía juzgar ni con quién se casaba. Y, de hecho, todos los despropósitos que ha hecho que se ha casado para arriba, para abajo, con uno del circo, con otro no sé qué, con otro no sé... O sea, es que ni ha sabido, sinceramente, que ella no ha sido dueña. Y el doctor que está sintiendo que nos lo explique, profesionalmente, con su criterio profesional, ella no ha sido ni consciente, de verdad, Norma, de con quién se casaba ni por qué. Puede que tengas razón, no lo pongo en duda, Cayetano. No lo pongo en duda. Bueno, por echar un problema emocional tan grande, tú no eres capaz de... Por echarte un cable, el que era consciente del momento de la piscina con otra señora, era su marido, era muy consciente. Pero eso fue terrible. Eso sí. Terrible. Pero antes de... Doctor, sí, lo que le pedimos... Explícalo, por favor. Lo que acaba de decir Cayetano es nuclearmente muy importante en este programa. Y la gente que esté en su casa viéndolo está con nosotros. ¿Por qué? Porque, como él ha dicho respecto a la muerte de su progenitor, 40 años, es que no se pasa nunca. Y esa es la clave. Evidentemente, que si alcohol, que si la carretera, que si tal, son circunstancias. Exacto. Pero es la culpa, ese sentimiento que ya sabemos todos que no hay por qué tener culpa. Pero se tiene. Y vivimos en una cultura de culpa. Exacto. Que la cultura judio-cristiana. Eso es. Pero una pregunta, porque para ayudar a Estefanía, lo siento, lo tengo que hacer. Sí. En virtud de lo que sucedió después de que se la desconectara, porque había quedado en muerte cerebral, no podríamos decir hoy, y le pregunto a usted, si realmente no haya sido todo un auténtico accidente, que haya tenido un derrame cerebral Grace mientras conducía, y no pudo conducir el coche mejor, y se cayó por ese barranco. Una posibilidad. Una posibilidad, no. Y si pudiéramos decir, es lo que fue. No tuvo autopsia. Porque esta mujer, como bien ha dicho Cayetano, lleva desde el año 82 sufriendo una cosa. Yo la estoy quitando toda culpa. Por eso, pero que se asumiera. Es que si ni siquiera se ha probado que ella conducía, ¿cómo se le va a culpar? Es que es una barbaridad. En un accidente de tráfico, una persona puede tener el accidente porque tiene una hemorragia cerebral y pierde el control del volante. Yo tengo un tío que murió así. Es una curva peligrosísima. No hay culpa. Es decir, es un accidente. La palabra accidente excluye la culpa. Claro. El accidente es un accidente. Sí, pero es que la culpa ha estado allí desde que se la acusaba y se le decía... Pero para ella, ella se ha sentido culpable. Eso es, exactamente. Y eso, terapia, psicología, amigos, cariño, todo, para intentar superar. Exactamente. La autopsia. Pues esa es la buena pregunta. Hay una legislación peculiar en Mónaco al respecto, seguramente, que pudiéramos aplicar. Aquí eso sería inevitable. Una autopsia sería inevitable en un accidente así. ¿Y por qué no se hizo? No tengo idea, porque la legislación monegasca es compleja, es complicada. Es igual que la del Vaticano y otros pequeños estados. Y además será la Casa Real. Y en la Casa Real hay algunos matices que decir... O hay un ocultismo, nunca se puede saber nada. Nunca se puede, porque eso lo he vivido yo en mi casa. Ese miedo al que dirán, ese miedo al que se sepa la verdad. Digo yo, ¿eh? Es probablemente un ocultismo. Muy bien dicho. Vamos a hacer un poquito... Es que en el fondo también en Mónaco, pues es eso, es glamour, es un poco fiesta y todo. Durante mucho tiempo, mi generación, que hoy estamos acá rendidísimos, nos tuvimos que debatir en si éramos del grupo Equipo Carolina o éramos Equipo Estefanía. ¿Vosotros dónde estuvisteis todos estos años? Tú ya está claro dónde estás. Hoy. ¿Estás molesta? Porque como si hubiera traicionado a Carolina. No, 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 estoy muy a favor, estoy muy a favor. Quiero decirte, estoy muy a favor de Estefanía y de todo lo que significó en su movimiento. Yo creo que cuando se le achaca de que se llevan mal, yo creo que es que Carolina se ve, más allá de que sea ambiciosa o no, que a mí me pareció una mujer extraordinaria. Es. Cuando tuve ocasión de verla, extraordinaria. En todos los sentidos, quiero decirte una señora bella, elegante, distinguida, con sabor fér. Tuvo un matiz muy importante. Estaba en medio de una sala y bebía y fumaba con la misma mano, cosa que me gustó mucho. Y que es dificilísimo de hacer. Y es muy difícil, sin quemarte. Sí. Y entonces resulta que estaba viendo, estaba actuando Carmen, Carmen... Durante el baile de la Rosa de la Movida. No, en los ensayos. Y ella estaba con Cristina Macaya, que tú sabes que son muy amigas, porque cuando viene... A casar a Extremadura. A las cacerías y demás. Y entonces resulta que hubo un momento que estaba así ella y dijo, a ese dobladillo le faltan dos centímetros. Qué divina. Mira, yo me quedé porque ella no se ocupaba de aquella gala, obviamente, cómo se va a ocupar ella personalmente de... Pero estaba ahí. Pero lo ve... No, y lo vio, quiero decirte, era inevitable no verlo. Quiero decirte que cuando tú reparas en eso, le faltaba. Entonces era una señora estupenda. Pero también se ve obligada a desempeñar el papel de primera dama de Mónaco, también muy joven, y no por voluntad propia, sino porque muere su madre prebatoriamente. Estoy de acuerdo, y eso es probablemente lo que más aleja a las hermanas. Claro. Cuando Carolina toma el relevo de su madre como primera dama, y es ella la que va, y es ella la que representa, y es la imagen de Mónaco que ha dejado su madre, el que su hermana tuviera una vida, digamos, como queréis que diga, desordenada, que no fuera políticamente correcta, discola, lo que fuera, para ella era impropio, no quería, y eso es lo que más le... Creo que sí. ...le hacía como, si no sufrir, desde luego no le gustaba, y les enfrentó, probablemente desde ese entonces más. Hay que ver que también tienen ocho años de diferencia, cuando nacen las hermanas tienen, o sea, claro que ocho años no son tantos, pero son muchos cuando es niños. que hay una familia que sois todos hermanos, solo tenéis una hermana que es Eugenia, pero, ¿cómo te imaginas de repente tener, exacto, dos hermanas, dos mujeres juntas, conviviendo allí delante de todo eso, paraje que se va al con cada año? ¿Esto puede afectar realmente a la relación? Yo creo, yo creo que Estefanía ya ha dado mi opinión, yo creo que la exonero de toda culpa por lo que, por lo que ya... Ha sufrido. ...explicado antes, y sin embargo, Carolina, yo la conocí con Casiragli, me pareció una pareja que era lo que necesitaba Mónaco, después de los padres, y tuvo la fatalidad, yo creo que esa familia tiene de verdad una maldición, porque la muerte de Casiragli una vez más, yo creo que la rompió la vida, y el intento fallido posterior con Hanover, ¿no?, ya la hundió en la miseria, sinceramente. Bueno, sí, Norma. Yo identifico más con Carolina, porque tiene como siete, ocho meses menos que yo, entonces es más mi generación. Yo a Carolina la conocí en París, en el Privilege, que era un lugar... Una discoteca muy bien. Sí, maravillosa, que estaba abajo del Palace, el Palace es como el Estudio 54 de Nueva York, ahora ya no sé si existe o no, y en aquel momento el Privilege era un sitio totalmente cerrado, exclusivo, donde solo podía entrar gente muy determinada, había una puertecita pequeñita así, y cuando llamabas te abrían con la puertecita, te miraban, y si no, te cerraban. No existían las visas que tenías ahora que tienes, eso no existía. Y yo he conocido a Carolina ahí, y era la época en que se había divorciado de Junot, y os puedo asegurar que estaba feliz como una rosa, bailaba como una loca, y vamos, lo que dice, bebía, fumaba, y estaba encantada. A la vez, que es loca. A mí no es que me gastaba no es que bebiera y fumara, sino que lo hiciera a la vez. A ver, cuando Carolina, digamos, muere la madre y ella se hace cargo de la representación de Mónaco, entonces ella, es verdad que da esa imagen completamente, como debe ser, perfecta. Pero Carolina también tuvo su momento de eso. Yo recuerdo una historia, por ejemplo, de Carolina, cuando era muy joven, que desapareció durante, me parece que fue una semana o diez días, con un tenista argentino que se llamaba Guillermo Vilas. Y entonces nadie sabía dónde estaba y todos los fotógrafos estaban detrás a ver si conseguían. Quiero decir, que ella también tuvo su momento loco, y luego, evidentemente, ella lo recondujo, pero sin embargo, cuando ella ya se casa, establece una familia con Estefano Casiraguis, con sus tres hijos, y sin embargo, su hermana pequeña, por esa historia de la madre y todo esto, sigue haciendo locuras, pues jugó un poco a, primero, a tratar de que su hermana se comportara de otra manera y por otra parte, o sea, vio que no era posible, que ese papel no lo aceptaba su hermana pequeña, ¿no? Pero a ella no le venía bien que hubiera una díscola, una hermana díscola que hiciera las cosas que dice Cayetano que hacía. Algo de eso también debía haberlo. Sí, sí, yo creo que es que es una cosa imagínica. Pero vamos a preguntarle a nuestro psicólogo favorito si usted al final tiene una, nuestro psiquiatra favorito, si al final tiene una favorita, ¿es usted más Carolina o Estefanía? Mi generación es Carolina, como ha dicho. Totalmente. Y ese momento mediterráneo, loco, con guilas. Con guilas. Era la novia de Europa, era la novia de la generación de los del 56, 55, 57. Y era la princesa de Europa. Totalmente. La más bella, la más glamurosa. Carolina, Carolina. Heredó además todo el encanto de su madre. Lo decía su mamá. Se parece muchísimo a su abuela. Muy bien, pero su mamá decía la que sabe de moda y de vestirse es Carolina cuando era niña. Carolina lo sabe de chiquita. Dicen que Rayriero I, antepasado de los Grimaldi, mantenía relaciones sexuales con muchas mujeres. Es que claro, leo estas cosas y me asombro. Hasta ahora. Y que una de ellas le echó una maldición. Es muy fuerte. ¿En qué momento sería si realmente tenían relaciones? Lo cierto es que hay división de opiniones. Mientras unos creen que es un hecho histórico 100% fiable, otros lo consideran una leyenda. Pero la realidad es que la familia real monedazca es una saga marcada por la tragedia. La maldición de los Grimaldi consiste en que el bisabuelo de Rayriero, Rayriero I, tuvo una amante gitana y la abandonó. Entonces ella le lanzó una maldición que fue la siguiente. Ningún Grimaldi va a ser feliz en su matrimonio salvo que se case después de los 50 años. Esta imagen de felicidad más o menos real quedó rota un día por un todavía no ha aclarado accidente de tráfico. Hace ocho años moría en accidente de tráfico la princesa Grace. Todos se han casado con menos de 50 y efectivamente han vivido unos dramas de muertes, accidentes, separaciones, rupturas, escándalos que ha sido tremendo. había sido una tragedia para la familia la muerte de Grace y ahora pues la muerte de Casir aquí termina de dar una puntilla casi a Carolina. Carolina se quedó destrozada con ese accidente. Estefanía sufrió mucho las consecuencias de la muerte de su madre. Se casa con un chico sin ninguna carrera ni estudio ni nada y ese señor se lo encuentran un día en una piscina haciendo el amor. Yo no sé si alguna vez se ha recuperado. Cuando Carolina se casa con Janovell vienen a la boda de Felipe y Leticia. Y al día siguiente por la mañana en la Almudena vemos a Carolina ir sola a la iglesia. Va tan de farra que no llega ni a la boda al día siguiente sin capaz de levantarse de la cama. De matrimonio con la nadadora sudafricana por el que nadie apostaba. Yo creo que la cogieron para tapar muchas de las cosas que se decían de Alberto. Charlene se casó llorando salió de la iglesia llorando y estuvo todo el día llorando. Se ha cumplido a rajatabla la maldición de la gitana. Muy bien. ¿Creéis que existe esa maldición? Perdóname te voy a robar una palabra tuya. Momentazo. Momentazo. Yo entiendo que puede ser un drama pero quiero decirte cuando se habla de quién está preparado y quién no está preparado para la realeza y la educación y todo esto más allá de tus opiniones de que sean monárquicas o que no lo seas lo que está claro es que cuando alguien ha sido educada para ser quienes ella camina por ahí como un general. Cuando fue sola la boda de los reyes de España. Es como un general sabiéndose además observada por todo el mundo sabiendo que todo el mundo la iban a criticar sabiendo todo el mundo que todo el mundo se había observado el pelo pero como te vas a arreglar el pelo te la había arrancado. La maldición en este caso pasa por su matrimonio con Hanover. Hanover la acompañó la noche anterior pero en ese día de la boda no estaba con ella. Pero yo recuerdo porque estábamos transmitiendo la boda Ana Blanco, Manuel Román y yo para Televisión Española y cuando aparece Carolina ella sola y efectivamente lo del peinado no la había cuidado nada con lo elegantísima y guapísima que fue el día anterior a la cena en el Palacio del Pano. Pero sí, guapa estaba porque es extraordinaria. Y entonces nos miramos y dijimos ¿y Ernesto es Hanover? ¿y su marido? Y entonces bueno, claro ella tenía fama y él ya había dado varios escándalos. En una feria estas internacional que hubo en Stuttgart o en alguna ciudad alemana no en Hanover en la ciudad de Hanover se meaba el coche y entonces lo pillaron haciendo pipí allí en un sitio donde no debía. Pero cuando le llamaron la atención cogió el paraguas y empezó a pegar a los gendarmes a la policía que le había llamado la atención. Es que la noche de la noticia ¿qué pasó? Pero evidentemente aquella imagen fue impactante y ella mantuvo como tú dices momentazo porque mantuvo digamos en la dignidad. O sea ella se mantuvo en el papel para que estaba ella venía invitada como su artesa de Mónaco ¿sabéis que él apareció más tarde? Él fue a la hora de la comida apareció en el Palacio Real creo que en un estado no demasiado bueno pero bueno ya por lo menos respondía. No resaca no le pondrían vitamina B pero según contaban al Rich que era el hotel donde estaban alojados apareció como eso de las 9 de la mañana o sea que es que fue un escandal y hubo testigos además un escandal eso luego pasó a llamarse un Hanover tú lo sabías Cayetano esa cosa de que de repente se te pasara la noche y se confundiera con el día pasó a llamarse un Hanover nos hacemos un Hanover se hizo un Hanover o así se puso de moda pero Cayetano quería recuperar contigo que tú si te crees la maldición de los Grimaldi es una maldición que puede tener desde luego 700 años tiene la casa pero esta maldición yo creo que tiene 500 no es como demasiado tiempo para una maldición sí, eso es un poco demasiado tiempo pero a lo mejor se la han se la han rehecho rehecho se la han reactivado vete tú a saber es que yo ¿y por qué crees que se lo reactivan? ¿quién los puede odiar tanto? pues no lo sé la envidia ¿sabes? la envidia es una enfermedad muy mala la envidia los celos son dos enfermedades que si no se controlan se disparan y como yo creo igual que creo en el bien creo en el mal existe igual el bien que el mal y también he vivido algunas situaciones de este tipo pues no es normal todo lo que les pasa es que no es normal es que realmente no sé estos tres hijos es que han sido o sea no es que han sido un desastre porque han querido sino es que les ha pasado así y lo que te decía yo Carolina que era una como han descrito aquí era guapísima tuvo sus años locos pero luego se centró y la mala suerte afortunadamente los tuvo locos claro exactamente ¿por qué no? pero todo de una forma pues lógica pero la muerte de Casiragri es una barbaridad y luego pues este segundo intento también lo que yo he dicho antes entonces cada uno la verdad pero Cayetano cuando te refería a que has vivido situaciones similares quieres decir de gente que mal mete es decir de que realmente existen fuerzas verdaderamente negativas que te desean el mal que te desean el mal y que te hacen el mal y que te hacen una maldición y que tienes que quitar lo dices cuando has dicho por experiencia sí lo he vivido sí ¿has recibido maldiciones? ¿has vivido que alguien te ha hecho una maldición o algo parecido? sí y puedes contarla vaya aquí no no porque es una cosa pública es una cosa mía pero hablo con conocimiento de causa y me la tuve que quitar y de una forma muy difícil ¿sabes? fue una cosa muy dura entonces lo creo creo que las cosas no son que es que no hemos venido a hablar de mí claro es cierto hemos venido a hablar de mi maldición pero bueno eso es una cosa mía pero es una cosa mía pero te la tuviste que quitar o sea que realmente sentiste que esa maldición te llegó sí evidentemente y tuve siete accidentes seguidos que tuve mucha suerte mucha suerte de todo tipo ¿sabes? que yo decía esto no es normal esto entonces incluso pudiste temer por tu vida en este momento bueno en cada uno de esos accidentes si no pongo la mano que me rompió un hueso en la mano me levanté o sea me desperté inconsciente en el hospital y yo no sabía que me había pasado cuando me enseñaron el vídeo del accidente fue y no fue un error fue en el último salto y el caballo de repente se tiró se tiró de cabeza y caímos los dos de cabeza y si no pongo la mano por el instinto de la caída hubiera estado paralítico o muerto me hubiera desnucado sin ninguna duda y entonces a partir de ahí ya puse remedio al asunto y ya ¿y cómo fue que le pusiste remedio? ¿cómo hiciste para quitarte esa maldición? bueno lo primero que hice es ir a un sacerdote ¿cómo se llama? exorcista ¿cómo? cuenta cuenta no no que ya no sé si nos va a caer en este programa no he venido a contar mi historia aquí aquí estamos hablando de los Grimaldi pero bueno a partir de ahí seguí un proceso y me pude quitar la maldición de encima y además me dijeron de quién había venido y todo y era una persona que conocía pero fíjate que ella gana el Oscar en el año 54 con una película que se llama La angustia de vivir Grace Kelly y fíjate ahí lo tienes mira está con el Oscar en la mano La angustia de vivir y yo creo que ella tuvo una gran angustia con sus hijos con los tres sí claro ella vivió una gran angustia porque le dieron muchos hijos imagínate lo que debió vivir se enamoró se casó y se convirtió en alguien que no era a ver un momento Cayetano podríamos cambiar la vida de los Grimaldi a partir de este programa con tu ayuda es decir si realmente una maldición se puede buscar revertir quien la inaugurado y señalarlo lo que pasa es que lo tienen que buscar ellos pero posiblemente si se retrotrae en el tiempo soy muy valiente en todos los sentidos y soy muy determinado cuando tengo que hacer algo buscar una solución y lo hago y voy donde sea hago lo que sea y gracias a eso pero vamos que yo notaba que yo soy una persona muy valiente y he hecho temeridades en mi vida he hecho barbaridades y yo nunca había tenido siete accidentes en tres o cuatro meses ocho de las características pero todos a caballo porque has no, no, no uno a caballo uno a caballo no, dos a caballo dos a caballo me rompí tres costillas pero al subirme al caballo no, no al subirte al subirme al caballo el caballo empezó a tirarse para un lado y para otro y nos caímos los dos también y me rompí tres costillas pero vamos una cosa inédita y los otros cinco accidentes ya de otro tipo pues de otro tipo ¿cuándo te diste cuenta que tú tenías una maldición? pues me di cuenta porque es la única vez en mi vida que yo me daba miedo vivir yo que soy quizá temerario más que valiente y que la verdad en eso debo tener algo de sangre de mi antepasado porque es que me ponen la armada invencible y me voy a por ella ¿sabes lo que te he dicho? o sea sinceramente no he tenido miedo a nada pues yo tenía miedo de moverme ya de yo que sé de salir porque es que me pasaron unas cosas absolutamente inverosibles y cuando ya hiciste el remedio que acabas de contar ¿se acabó todo? sí bueno no tuve que hacer una serie de cosas sí tuve que hacer tuve que remediarlo porque realmente el primer paso fue el sacerdote este que me guió un poco y luego ya me busqué otras personas que ya me lo destaparon y me conseguí y me lo conseguí quitar pero vamos fue un proceso un proceso largo y duro Cayetano ha sido muy honesto con nosotros desde luego demasiado honesto no que te lo volvemos a agradecer gracias Cayetano es la segunda vez que nos visitas y realmente nos das siempre un gran programa esto te lo aprovecho para decírtelo pero no pude decírtelo en la anterior ocasión pero te lo digo ahora pero doctor doctor Cabrera una honestidad como esta también es un paso importante porque muchas veces este tipo de cosas pensamos que son de superchería o pueden entenderse como paranoia o no decir como él ha dicho lo que ha dicho en España es peligroso porque España es un país cainita y envidioso en este sentido en este aspecto muy ignorante en el aspecto psicológico muy ignorante correcto yo espero que ahora ya empiecen a después de lo que le dijo Errejón en la tribuna del congreso se lo tomen en serio pedir por la salud mental fue la primera persona que lo hizo entonces a tenor de lo que ha dicho el destino de la persona es su carácter no nos equivoquemos el carácter de cada uno es el que forja su vida y para un psiquiatra la palabra maldición no tiene un concepto espiritual tiene un concepto científico y la palabra maldición para un psiquiatra es vulnerabilidad se pasan fases en la vida en que la persona baja la alerta porque está pasando un mal momento o por lo que sea y ahí suceden muchas cosas seguidas que se convierten en maldición pero dicho esto quiero dejar claro también como él ha dicho que el bien y el mal existen a pesar de que yo estoy aquí como científico existen sí o sí desde luego que esto es un gran lazo de sangre Cayetano hay una cosa importante que te tengo que decir me ha encantado que esta noche hayas incorporado con nombres a este debate a Corina y también a Igi Guerrejón me parece algo increíble maravilloso son mucha gente son mucha gente este Monaco da para todo oye cada primavera el Principado se paraliza el Principado de Mónaco porque volvemos un momento el Principado de Mónaco se paraliza con el Baile de la Rosa es el evento internacional más importante de este millonario territorio de no más de 40.000 habitantes no pretendemos solo celebrar el pasado sino también marcar nuestra confianza en el porvenir el Baile de la Rosa lo creó Grace o bueno digamos que ya fue digamos el artífice una princesa de Mónaco tiene muchas obligaciones y creo que sobre todo debe ser consciente y preocuparse del bienestar del pueblo al principio era una especie de actividad benéfico pero montado como un teatro de Estados Unidos a Mónaco que eran dos mundos que no tenían nada que ver que se han unido y que ha funcionado de maravilla y con muchísimo glamour y ahí acabé de repente bailando con el príncipe que abriendo el Baile de la Rosa que digo pero ¿por qué? y cuando se murió Grace el Baile de la Rosa deja de ser lo que era llegamos y a las seis de la tarde nos citaron a todos para que porque ahí venía Carolina que te imaginas nervios viene Carolina el Baile de la Rosa tiene un puntazo siempre había un defecto que es que olía demasiado bien y yo la conclusión que saqué es que ellos invitan a gente de money 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 impresionante ¿cómo es posible que verdaderamente la maldición las declaraciones de Cayetano el Baile de la Rosa es que es una noche verdaderamente sensacional yo una de las cosas más increíbles que he hecho en mi vida como tú decías que eres una persona muy arrojado has dicho Cayetano yo la vez que más arrojo tuve en mi vida es que me presenté en el Hola pedí hablar con Eduardo Sánchez Junco y le dije yo tengo toda mi vida viendo el Baile de la Rosa en su revista y soy muy amigo de personas que van a ir al Baile de la Movida yo soy el cronista perfecto para ese Baile de la Rosa y lo fui y lo escribí en tu habitación de hotel y mandábamos por una especie de cosas de fax absurdas que teníamos en el hotel mandamos la columna y eso bueno es mi anécdota tengo otras yo también pero no las puedo yo tengo una anécdota del Baile de la Rosa yo podría contar alguna primero que hay además de muchos invitados obviamente con dinero el dinero normalmente está en gente joven pero la gente joven allí no se lo frecuenta quitando los cachorros de la familia que además eran todos guapísimos Carlota sus hermanos los novios y maridos y mujeres que después fueron maridos y mujeres de sus hermanas que eran todos guapísimos claro ellos cuando vieron semejante batallón estaban enloquecidos porque claro aquello es una la más joven tenía 100 años y de ahí en adelante cualquier cosa que se moviera se la querían tirar les daba igual sexo religión color les daba lo mismo con tal de que estuvieran vivas pero tú fuiste un exitazo desde el primer momento pero tengo que decir que no he entendido lo que ha dicho a Obregón y perdóname que no podía ir al baño a mear yo recuerdo haber dado muchos paseos por aquel casino que además aquello no se acababa nunca para arriba y para abajo y no sé por qué ya no podía ir porque yo fui muchas veces perfectamente bueno es que a lo mejor los cambiaron por eso te digo muchas veces no lo entendí porque no 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 pero yo creo que no yo sí con Obregón estoy de acuerdo que yo creo que los cambiaron pero sabes que ¿cómo fue Viviana? ¿cómo fue? cuéntanos fue increíble fue plásticamente divertido primero divertido ¿cuántas personas había? ¿cuántas personas? bueno estaban los usuales que era de repente un montón de gente muy mayor como en efecto con montones de joyas para nosotros fue un poco chocante o sea el desfile la salida de o sea el cruce desde del hotel del hotel al baile al sporting club al sporting club ya es escandaloso porque quiero decirte cuando tú ves salir algunas van como los carnavales de Tenerife quiero decirte que las tienen que llevar pero las tienen que llevar quiero decirte porque llevan demasiado valorio yo recuerdo que me peinó alguien que yo quería remeter el pelo tenía unas extensiones muy largas que además se me fueron cayendo en un vuelo privado me las arrancaba peinándome y la cuñada o sea la mujer de Agustín Almodóvar pensaba que se me estaba cayendo el pelo mujer no salopecia que los grandes son extensiones entonces se me total que el peluquero que había trabajado con el maestro Alexandre de París pues fue el que me peinó y claro él también tenía 90 años quiero decirte claro el maestro había muerto y el maestro fue la primera persona que yo conocí porque peinaba además de a Helene de Rosil y a todas las grandes figuras de aquella época pues peinaba a Gracia Patricia yo recuerdo uno de los bailes Gracia Patricia si llamas a la princesa Gracia Patricia es que se llamaba así entonces peinaba a él ya y por ejemplo a Sofía Loren para el baile de las mil y una noche que lo hemos visto en el documental claro tú te querías hacer ese peinado yo se me quedó en la imagen aquello entonces cuando Pedro me dijo que fuéramos al baile de la rosa lógicamente yo busqué un traje que después fíjate lo llevó la primera dama de Francia para Parimax exactamente ese traje rojo claro el traje que llevaba Viviana luego se lo puso Carlabruni pues mira te voy a contar la anécdota mía del baile de la rosa muy bien porque todos tenemos una y es verdad maravillosa cuando yo estaba casada con mi segundo marido llegó una invitación de Mónaco preciosa para ir al baile de la rosa por supuesto la invitación venía a nombre de él acompañado por su esposa y yo dije bueno pues qué maravilla vamos a ir al baile de la rosa una maravillosa experiencia y él dijo no tengo ningún interés de ir al baile de la rosa no te puedo creer que te dijo eso y no fuimos al baile de la rosa no tú lo sabes que no fuimos al baile de la rosa pero ese segundo marido no quiero equivocarme fue el tema del divorcio exacto eso es lo que estaba pensando yo yo no tenía ningún interés de ninguno y no fuimos pero nosotros tenemos que solucionar eso Cayetano tú bailaste con Estefanía nosotros almorzamos al día siguiente con Carolina y esta noche bailamos mucho esa noche bailamos muchísimo y nos dijo Ernesto de Janover que estuvo muy simpático hay que reconocerlo que estuvo muy simpático nos dijo esto es muy divertido porque esto a veces parece realmente una tierra de zombies y ustedes nos estáis dando mucha alegría es una marcha en plena movida no sobre todo no en plena movida quiero decirte es que nosotros no es que nos respetásemos las pautas es más yo fui la única que rompió un poco el protocolo pero por respeto yo le pedí a Pedro que me cambiase de posición porque Pedro por un oído por el izquierdo no oye y entonces tenía la princesa Carolina aquí y entonces le dije oye si sería bueno que tú se lo explicaras que no es que yo quiero ocupar el otro lugar sino que a mí yo ya lo que tenga que contar te lo cuento antes o después pero sería bueno que tú la escucharas y entonces cambiamos de posición y entonces me tocó Carl y Carl me preguntaba quién era todo el mundo que salía claro a mí me costaba a algunos reconocerlo por a Paquito Clavel con el tubo no sé cuánto pero trataba de hacer un poco historia de dónde venían o sea que tú fuiste una anfitriona a su vez bueno no anfitriona no me tocó trasladar un poco quiénes eran estas personas a Carl te he visto que te reías mucho con la crónica increíble que Viviana nos hacía de ese baile ¿qué te ha parecido? ¿recuerdas que fue así el tuyo el que estuviste bailando con Estefaría? el tuyo un poquito más serio muy serio muy serio nosotros llevábamos cinco días ahí yo ya estaba cansado la verdad porque claro a mí el palacio no me impresionó nada ya desde luego no se parece nada a Liria lo considero mucho más rico Liria en todos los sentidos claro es verdad muy bien entonces no me impresionó nada sí es verdad que era muy agradable en el interior la piscina los almuerzos Raniero tengo un gran recuerdo de los demás ya lo he explicado claro al quinto día ya estábamos un poquito cansados porque ya la situación era un poco absurda porque al final el objetivo no se cumplía porque Estefanía bueno ya se dio cuenta que éramos que no éramos ni tontos ni lo que ella pensaba y que no se podía reír de nosotros con sus amigos claro como pensó el primer día pero claro llegamos ahí un poquito cansados todos con ganas de irnos entonces bueno pues ese formalismo estábamos en la mesa principal nos trajeron en un coche claro nosotros íbamos en la comitiva oficial fíjate fíjate que gracioso que Lola publicó fotos de esa eso y yo salgo del lado y ni siquiera se enteraron que yo estaba ahí increíble y yo sale una foto en el Lola conmigo así de lado pero en ningún momento dice que estaba ahí o sea que ni se enteraron que estaba ahí que divino eres Cayetano o sea que Lola no pudo detectar tu presencia allí pero esto es una super exclusiva en mi modo de ver también otra una ya muy retardada una muy retardada pero oye te digo una cosa a lo mejor esa era la maldición también que no aparecieras que te estaban protegiendo no tiene nada que ver bueno la cuestión es que a nosotros pues nos pareció ya un baile normal y una cosa ya un poco cansina y lo que le pasaba a los chicos a los hijos de Carolina que eran unos chicos jóvenes que absolutamente por mucho que vinieran de la casa estaban obligados a ir por protocolo pero que a ellos resultaba absolutamente aburridos nosotros todo lo contrario fuimos increíblemente felices yo no sé si tú te acuerdas de Jacobo en la puerta con el látigo el hijo de que siempre lo tenéis que recordar porque fue la primera portavoz del gobierno de Felipe González ministra de cultura y fue ministra Rosa Conde su hijo Jacobo su hijo Jacobo era bailarín un bailarín un bailarín maravilloso y ha sido un espectáculo con unos látigos increíbles trabajó en el circo del sol y él también actuó y actuaba y estaba con un látigo en la puerta y yo con un látigo y un pantalón de látex y un cuerpo que te muere y claro las que pasaban por la puerta babeaban pero babear quiero decirte como los animales cuando están rabiosos es que tuvo de todo oye Viviana y estaba la tía Antoinette la tía Antoinette no que además la tía Antoinette todos queríamos verla que es el principio de todo quiero decirte la tía Antoinette fue desterrada de Monte Carlo en la época de Gracia la hermana de Raniero porque hizo un complot un golpe de estado para que De Gaulle ocupase Monte Carlo porque en ese momento De Gaulle quería anexionar Monte Carlo a Francia y ella creó el baile de la Cruz Roja justamente con la intención de conseguir atención internacional y de que esa ocupación no se llegara y se atrevió a invitar a De Gaulle y De Gaulle pensando que era una cosa menor fue y los cautivó y existe además una historia una película y un libro sobre esto que te estoy contando pero no estaba de la Antoinette pero todo fue increíble pero éramos muy fans de la Antoinette hoy hemos mencionado a Cristina Macaya que es una mujer maravillosa y ella realmente que es una mujer maravillosa y le mandamos un beso muy grande desde acá y también hoy Nuria González me dijo una cosa buenísima que ella estaba allí con Fernández Tapia y ella me dijo hoy una cosa buenísima dijo no ha vuelto a ver un baile de la rosa como ese y es verdad no lo ha vuelto a ver porque en ese momento fue Lagerfeld, Almodóvar Viviana, Alaska Mario la música porque Mario hizo de DJ vinieron cuando salimos todos a bailar de locos vinieron y nos dijeron no podéis hacer esto porque tiene que abrir el príncipe del baile pero ya estábamos metidos haciendo así y que cantabas y que cantabas y siempre lo que cantabas tenemos una imagen de estas imágenes de estos números quiero decirte yo lo canté pero no me voy a importar para no aburrir más vamos a pedir de todas estas imágenes maravillosas esta foto es muy mona y es verdad que fue un momento muy divino pero es que tenemos una tú y yo que yo la tengo guardada en mi Instagram y te la pongo siempre para tu cumpleaños y creo que hoy la habíamos medio recuperado pero bueno cuando aparezca ahí está y estamos aunque es borroso y hemos quitado a otra gente de la foto que esto no se debe hacer no sé si es una cosa que nos vaya a caer de repente ahora un problema pero porque no estamos con Carolina que es increíble Carolina estaba allí y yo le dije a Viviana Viviana yo no lo hago nunca pero hay que hacer la foto y ella dijo pero por supuesto por supuesto y nos llevó así vamos a ponernos más acá que hay más luz y se hizo la foto me parece sobre todo tan importante lo de la luz con lo cual que ella lo tuviera en cuenta porque yo no le iba a mover a ella no le iba a decir venga usted para acá porque claro por respeto pero lo de la luz es todo esto que estáis contando estoy fascinada yo tengo más cuentos pero yo no sé si pueden seguir haciendo esto pero no se pueden contar yo tengo el maravilloso que es que cuando yo me acerqué a Carolina ya definitivamente el día siguiente en el almuerzo bueno nunca he visto más comida en mi vida de verdad pero era increíble y yo me acerqué y le dije señora disculpe mi francés porque es completamente bárbaro y entonces Almodóvar le dijo él viene de Lola él viene de Lola y ella cambió así me miró y me dijo ah no pero si nuestra madre nos enseñaba español pero bueno Grace Kelly les enseñaba español y entonces ella dijo yo sé español y me dijo se paró así delante mío se puso así y dijo Carolina de Mónaco la princesa más elegante de Europa por la votación de 8000 lectores de la revista Hola lo dijo en español y fue increíble en fin el enlace Grace Kelly si nos queda tiempo porque ya no sé cómo vamos pero detrás de la leyenda del reino diminuto colmado de celebrities y millonarios la roca monegasca es una gran empresa dedicada al juego el lujo ocioso y otras actividades financieras poco transparentes Mónaco es un peñón tiene dos kilómetros cuadrados de extensión es un peñón en medio de la costa azul Mónaco es el país europeo en el que la tercera parte de sus habitantes son millonarios los Grimaldi manejan el Principado como si fuera una empresa privada gracias a Grace de Mónaco vinieron bueno los artistas el teatro los multimillonarios el dinero entonces era el nuevo mundo que era Estados Unidos y todos han venido a Mónaco no pagan porque tienen bueno aparte del baile tienen el teatro los conciertos es que no pagan no pagan de hacer eventos Mónaco es obviamente muy importante para mí porque soy una apasionada de los deportes Mónaco está muy involucrada en los deportes es importante para mí tener carreras de caballos aquí para mí es algo especial están preparados para su trabajo se preparan toda la vida para hacer lo que tienen que hacer la familia ha conseguido que Mónaco sea más que un casino está súper vigilado pero no digo el dinero las grandes fortunas sabes que viven ahí y en verano tienes todos los barcos de los multimillonarios es decir han traído el dinero pero el dinero muy muy de alto nivel otro de los atractivos del país es la reducción de impuestos y luego poco a poco como todo el mundo tienen una lista de espera de miles y miles de personas que quieren instalarse en Mónaco a ver bueno muchos deportistas europeos sus residencias fiscales claro no les queda territorio claro está completo se creó como una empresa se creó de Hamilton pero fue Onassis realmente quien allí empezó con el tema de los casinos de las inversiones pero la sociedad de Baños de Mar estaba Baños de Mar estaba pero Onassis fue pero cuando después de la segunda guerra mundial eso estaba pues destrozado y efectivamente Onassis creo que fue que donó o puso invirtió mejor dicho un millón de dólares en aquella época para apoyar precisamente a esta sociedad que en el fondo opera cotiza en bolsa y es dueña y propietaria y administra el hotel de París el casino la ópera yo creo que Monaco es una empresa y la familia Grimaldi han sido sus administradores unos empresarios estupendos pero fíjate que siendo Onassis la persona que creyó más en Monaco hombre sobre todo en este momento coyuntural que te digo de cuando no ha habido una relación que ha continuado con la familia y la traidora y todo esto pero con Cayetano hablábamos ahora en realidad es una empresa familiar y en realidad son actualmente dos familias yo creo lo que yo entendí del hijo de Cilián de Cilián que fue la esposa de Villalonga el escritor Cilián que es José Luis de Villalonga sí que es una gran persona Cilián la conozco maravillosa persona y Cilián también y Cilián también digo de nuevo el nombre bien porque tengo este drama con los nombres sí Cilián yo me refiero a Cilián el hijo yo le conocí que se llama Fabriz y es hijo del primer matrimonio del primer matrimonio que es la familia Pastor y yo lo que entendí en una explicación yo tuve una corta amistad con él porque me di cuenta que éramos muy diferentes como para ser amigos vaya y entonces otra extrusiva la cosa la cosa se quedó ahí y bueno me explicó que en el el origen de la roca fueron dos familias la familia suya Pastor y la familia Grimaldi y desde entonces han han ostentado combinadamente y conjuntamente el poder y el y el gobierno digamos de toda la infraestructura económica que han creado ahí que desde luego lo han creado para ser una tacita de oro para que el dinero atraiga el dinero y para luego ya hacer pues los negocios que que hagan con ello con condiciones fiscales especiales además básicamente de ahí que la residencia fiscal de tantos deportistas de élite yo he estado en la feira náutica que es una maravilla la feira náutica es algo espectacular yo he saltado ahí un concurso de primera categoría bueno los primeros concursos que yo salté ahí eran una carpa de circo porque no había sitio y ya posteriormente se hace en el y pone unas plataformas en el en el puerto ¿sabes? y un concurso de primera categoría una una calificativa de Global Champion Tour que es la Fórmula 1 de la hípica claro bueno y la Caritano has estado varias veces pero hay una especialmente en la que llevaste a tu hijo sí que te impactó muchísimo pues fue un partido yo creo que de final contra el Mónaco me parece que fue no sé si fue contra sí contra el Mónaco del Atlético de Madrid y yo a mi hijo siempre le decía tú por favor sed el Real Madrid pues nada no lo conseguí Atlético se vestía de indio vamos se ha vuelto Atlético total y entonces le llevé ahí a una final que jugamos contra el Mónaco y claro mi hijo estaba alucinado porque era pequeño yo no sé tendría 10, 12 años y claro el tío empezó a ver Ferrari macho Maseratis no sé cuánto en dos kilómetros cuadrados y el tío estaba alucinado y dijo bueno pero esto que es joder papá pero donde estamos es que todos los coches son así no no es que es alucinante claro no ves una concentración de lujo de poder económico y de ostentosidad en ningún sitio del mundo de esa forma según la una de las biografías que ha publicado en este caso la de Fernández y Tamaro dice que a la muerte de Raniero cuando muere Raniero había censados 32.000 personas sin embargo en cuentas corrientes había más de 300.000 oh wow pues ahí está la proporción o sea una barbaridad pues lo que lo que es lo que ha sido y lo que sigue siendo probablemente con esa idea que nació con Grimaldi precisamente con Raniero yo creo que sigue siendo igual como decías hay 8.000 solamente 8.000 8.000 pasaportes pero Carmen ¿encontró Raniero en Grace Kelly la tabla de salvación para Mónaco y junto a Onassis? yo creo que he visto lo he visto absolutamente fue una buena operación o sea en el fondo fue una operación ella estaba estrenando atrapar un ladrón en Cannes y la llaman y la llevan hasta de Cannes al principal y llega tarde y llega tarde y no le cayó nada bien eso es el cuento pero crees que fue una operación se dijo que en un momento de final Marilyn Monroe estaba entre las candidatas yo creo que fue vamos sí pero es que o sea no es solamente la belleza que evidentemente Marilyn Monroe era bellísima también pero era la elegancia o sea es que Grace Kelly hay una película que es impresionante para ver aparte de atrapar a un ladrón o sea la ventana indiscreta los modelos que lleva ella para ver a su novio que está con la con la pata rota es que no te lo puedes creer que te vistas así para una cosa así de vida maravillosa es una belleza vestida por Eddie Head en esa película es una belleza pero esta biografía vamos a ir un momento de nuevo otra vez para porque vamos a vivir un momento que siempre esperamos en este programa Mónaco es sinónimo de lujo y glamour y para hablar de la alta costura que se luce en el principado y también del look salvaje o rockero de sus princesas rebeldes nos acompaña nuestra princesa Cristina Rodríguez mira que divina hoy que divina he venido con cola has venido con cola pero un poco minimalista he venido con cola porque aquí hay que venir con cola para hablar de esto totalmente muy bien que maravilla que interesante por favor esto no puede durar hasta las 3 de la mañana pero por supuesto nos quedamos es que esto es fantástico claro que si bueno yo he venido aquí a hablar de mi ropa digo hasta las 5 y 6 así pues he venido a hablar primero de Grace Kelly por favor podéis ponerme esas imágenes de Grace bueno todos sabemos quien es Grace Kelly no voy a decir yo aquí nada pero Grace Kelly fijaros tres imágenes tres looks uno que no tiene absolutamente nada otra que es como una diosa griega y otra como yo diría más casual que no es casual es como que pasea por por París fijaros que todo lo que lleva le queda bien el más le queda bien el menos le queda bien yo creo que Grace Kelly gustaba a los niños a los hombres a las mujeres a los animales a las plantas a todo el mundo al Oscar el Oscar ganó un Oscar ganó un Oscar y se casó con un príncipe que más que más que más que más se puede pedir y decidió que le hiciera el vestido de novia que creo que es la primera persona para casarse que lo ha decidido en la historia una diseñadora de vestuario Helen Rose sí Helen Rose que la vistió en Mogambo tres años atrás y ahí la conoció fijaros lo arriesgado no decidió que lo hiciera Christian Dior no no decidió que lo hiciera ella y Helen Rose hizo para mí el vestido más icónico y más alucinante de la historia del siglo XX que es este increíble un vestido de encaje de Bruselas y con incrustaciones de perlas con una cintura diminuta y con la falda de tafitán también con perlas pero fijaros en la falda es una silueta nunca vista el psiquiatra me mira diciendo esto lo tengo que analizar yo nunca vista claro porque es como cinematográfica en el fondo es el estuario claro es que realmente Helen Rose hizo un diseño para una princesa de una película la cola totalmente tranquila tranquila perdóname puede puede mueve y todo esto le pone un tocado que jamás hemos visto a nadie más con ese tocado claro ella se lo ha puesto todo y está impecable todo le quedaba fenomenal todo le quedaba fenomenal porque ella es como hace todo cotidiano es fantástico porque es una superactriz pero le tengo que hacer una pregunta Cayetano Cayetano tu mamá que fue anfitrión anfitriona de ella y de Jacqueline Kennedy en el 66 que opinaba de Grace yo ha habido dos personas dos mujeres que le he oído a mi madre decir que la encantaban que eran ella y Jacqueline Kennedy y con las dos estuvo en Sevilla claro bueno una mujer que le encantaba dos mujeres que la encantaban le gustaba porque eran dos mujeres que además eran valientes bastante afín en general muy bien dicho me encanta Cristina que otra cosa más teníamos que te gusta de la familia bueno ahora me gustaría hablar de los otros vestidos del vestido de Carolina de Mónaco vamos a ver el vestido de Carolina de Mónaco de boda de boda sí el vestido de boda que es el vestido que hizo Marboa de Marboa para Cristian Dior pero a mí el vestido bueno es interesante no es lo mejor pero si esa etapa de Marboa con ella en Dior era maravillosa pero para mí lo mejor es el tocado un tocado dificilísimo súper especial y que tampoco lo hemos vuelto a ver y yo dándole vueltas hay un poco como de fallera vamos a ver hay un poco de la princesa Leia de Star Wars que se estrenó un año antes en el 77 que divina Carolina o sea que se fijó en la hija de Debbie Reynolds bueno no sé si ella o que le dijo ponte esto pero realmente también es muy cinematográfico este vestido y luego cuando Carlota su hija pero el vestido no es muy favorecedor el vestido no pero con ese tocado puedes ir en vaqueros pero como ella era tan bella y es tan bella como su madre se puede poner lo que quiera sí pero el vestido no es toda esa época de ella porque hay una época muy desconocida tú lo sabes de Marboa en Dior porque pasó de Dior a Salogón y después a Ferrey bueno ellos tenían un contrato con Dior pero no nos volvamos tan específicos en la moda sé que es apasionante ¿cuál otro vestido tenemos? ¡ay! el de Estefanía no que no estoy de acuerdo lo voy a criticar lo voy a criticar sé que es muy fácil no la critiquemos un poquito solo un poquito solo un poco ¿crees que es la maldición? el traje creo que ahí es una maldición ella pensó que se iba a hacer un cameo en Dinastía y se puso ese vestido en Dinastía la serie y él pensó que a lo mejor tenía que vender enciclopedias o seguros porque es que están muy mal los dos pero yo creo que hay que defender ese traje no se puede defender pero lo más increíble es la cara del padre que tiene una cara de pena y de resignación el padre diciendo pobrecita mi hija la cara de la que estoy diciendo Dios mío Dios mío Estefanía es resignación resignación pues para mí yo me quedo con Grace Cris bueno Grace es Grace es que era maravillosa yo cuando la conocí me quedé fascinada porque era tan bella tan bella tan bella que yo toda la noche que estuvimos cenando en esa cena privada yo no hacía nada más que mirarla es que se me iban los ojos detrás de ella toda luz era todo luz toda luz un poco como tú aquí tenemos a Estefanía fijaros las tres hermanas las tres son impresionantemente bellas pero es que tienen un problema las dos hermanas que tienen esa madre es que con esa madre nada de lo que hagas nada vas a poder ser ni la mitad que ella no vas a ser una actriz que va a ganar un Oscar no te vas a casar con el megapríncipe no vas a ser la mujer más bella del mundo es que Cristina hoy hoy dice el tricótico Cayetano tú no estás de acuerdo no, no estoy de acuerdo ahí está Carolina en un momento dado y lo han dicho aquí era una bella una barbaridad pero lo es no, no, perdona déjame hablar sí, pero a mí me gusta interrumpir un poquito que tú has hablado mucho pero habla como mucho oye, yo si quieres me callo no, 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 por favor continúa cuando yo la conocí con Caseragli era una pareja realmente yo creo que superaban entre los dos a los padres entre los dos el conjunto tuvo la gran la gran desgracia de lo que la pasó pero era y además su comportamiento su elegancia su belleza todo no tenían nada que envidiera a la madre mi opinión pero puede ser que de repente si encontraron Carolina encontró más realmente un sitio en su elegancia y en su no, pero vamos a ver es indiscutible que las tres son bellísimas no lo voy a discutir Carolina esclavada su abuela paterna que las tres a Carlota Carlota su abuela Caseragli es igual no, no Carlota Grignali a la Carlota que tampoco tenía de sangre Cristina yo no sé si tú estás de acuerdo el rostro de Carolina la cara lo que es la cara es Rañero no es su madre es más mediterránea pero mírale la boca todo yo creo que lo que pasa no, no Carolina Carolina es su abuela ahora son los trajes de novia de Mónaco la boda de Charlene que tanto Nacho Montes como Lorenzo Caprile han dicho que no les gustaba pues yo tengo que decir que a mí me encanta muy bien y creo que ella se ha alejado un poco de la estela y de las siluetas de la casa Grimaldi y ha puesto su sello que también es interesante aquí estoy yo que ya está muy lejos estaba triste sigue triste pero es verdad que ellos decían que por los hombres no podía llevar este tipo de escote a mí me parece que está como una mujer ¿no? que es lo que es a mí no tengo ninguna pega con el vestido de Armani no tengo ninguna pega con los dos Armani privé me recuerda un poco a un Jim Sander que yo me hizo Elena pensando que me iba a vestir y después me cambié esa cosa del minimalismo es que yo creo que también ella tenía muy difícil de superar el Estefanía el Estefanía bueno el Estefanía casi nadie lo puede superar ven conmigo ven conmigo porque tenemos que marcharos oye muchísimas gracias que daba más de fe 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 saca una copa doctor Norma Amada Viviana Adorada mi amor acompáñame aquí porque gracias a todos también a los que nos habéis seguido desde casa esperamos que Mónaco también pues tenga una reflexión claramente porque nos preocupamos por la princesa Charlene que como hablamos al principio el tema de salud mental cada vez lo tengamos más presente en toda la sociedad y os esperamos de nuevo la semana que viene con el último programa de la temporada bueno y también tu último reto de estilismos a ver cómo van a ser Alaska Alaska es la protagonista la hemos visto esta noche en el baile de la rosa que la parte de la invitación era Alaska Mario y Almodóvar y el próximo miércoles deslazamos a Olvido Gara la reina de la movida quiero tener el suficiente dinero para la primera arruga estirar estirar y estirar yo me echo desde liposucciones a ponerme el pecho mini lifting implante de pómulo y yo no me hago más pues porque no tengo tiempo Mónaco lo fue todo el cuento hecho realidad ya